No todos los días vemos noticias de este tipo, y es que Donald Trump planea salir con su propia red social. Ojo, no solo su propia red social, pero también su propio noticiero para competir contra empresas como CNBC. No solo su propio noticiero, pero también una plataforma de streaming para competir contra empresas como Netflix y como Disney. No solo esto, también una empresa o un segmento dentro de esta empresa, porque todos son segmentos dentro de esta gran empresa que se planea tener, de servicios de tecnología, que planea competir contra empresas como Google y como Amazon Web Services. Amazon Web Compete. Entonces, bueno, vamos a hablar desde el principio de esta empresa, de esto que se está mencionando. Hola inversionistas, yo soy Bernardo, esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. No siempre podemos hablar de locuras como esta. ¿Y qué pasó? ¿O por qué es que esto está en noticia y en boca de todos? Estoy seguro que lo han visto porque está en Twitter, está en los noticieros, está en todos lados. Y es que hay un cascarón en la bolsa, ya saben los SPACs, que son cascarones con efectivo listos para comprar empresas. Que, bueno, este cascarón está planeando comprar la empresa de Donald Trump de la sección de media. Se llama Trump Media Group. Prácticamente lo que quieren hacer es, esta empresa que ya está en la bolsa, este cascarón que tiene efectivo, adquirir la empresa del Trump Media Group y, ahora sí, poder crear un equipo directivo completo, nuevo, que vaya a poder hacer inversiones y vaya a poderse desarrollar. Normalmente, en estos tratos, hay muchísima información. Tenemos información de quiénes son los equipos directivos, tenemos información de los datos financieros, tenemos información prácticamente de todo. Pero en este caso no es así. No es así. Y las acciones de un SPAC normalmente están en un valor par de 10. ¿Por qué? Porque es equivalente, más o menos, la cantidad de efectivo que tiene la empresa, el SPAC, el cascarón, es simplemente dinero esperando adquirir una empresa. Entonces, el dinero tendrá 100 millones de dólares, eso se divide, o 300 millones de dólares en el caso de esta empresa, y eso se divide entre las acciones, que aproximadamente, normalmente, valen 10 dólares por acción. Entonces, estas acciones, por eso es que ha estado tan sonado, empezaron en 10 dólares el día de hoy. Empezaron en 10 dólares y terminaron el día, cerraron la bolsa a 45 dólares por acción. Estamos hablando de que hubieras multiplicado tu dinero por 4.5 veces y te hubieras despertado temprano, hubieras visto esta noticia y hubieras comprado, porque primero también subió 20%, después subió un 30%, y ya después subió más del 300%. No solo esto, después de que cerró la bolsa en 45.5 dólares por acción, llegó a estar en aftermarket, al cerrar la bolsa en after hours, en alrededor de 70 dólares, de 10 dólares a 70 dólares. Hubieras multiplicado tu dinero por 7 veces si lo hubieras mantenido. Entonces, es increíble esta noticia, es increíble todo esto, es increíble lo que está sucediendo, pero es increíble porque es una locura, y es una locura el ver cómo hay tanta emoción que no se veía hace tiempo. No se veía hace tiempo y la última vez donde vimos, o donde yo vi esto, fue en GameStop y en AMC. Y bueno, ¿qué nos dicen? Porque ya hay proyectos, o sea, sí tienen proyectos. Nos mencionan, o menciona el Trump Media Group, que tiene una versión beta que planea lanzar en aproximadamente este diciembre, y planea hacer el rollout completo, planea sacar la versión completa el primer trimestre del 2022. En marzo, dejémoslo con ese espacio para creer que lo van a lograr. ¿Quién sabe? Digo, competidores para Facebook y para Twitter, copias de Facebook y de Twitter no han faltado. Copias de Google tampoco han faltado. Y yo sé, también hay copias populares como DocGo o esa empresa que le ha ido bien, que haya tenido crecimientos. Estoy seguro que hay mercado para más empresas, pero no para alguien que no tiene experiencia, ni para un equipo directivo que tiene un background económico, que tiene un background financiero, o que tiene un background comercial, o que tiene un background en videojuegos. Quiero mencionar esto antes de continuar con el video. Y claro, hay que recordar que Trump no es ningún desconocido de fracasar, de intentar emprendimientos, de abrir nuevas empresas, quebrarlas, tener que venderlas. Algunos de los ejemplos de grandes fracasos que Trump ha tenido, las aerolíneas de Trump. ¿Alguien las recuerda? Las bebidas de Trump. ¿Alguien las conoce? La revista Trump. ¿Alguien la ha visto? El juego de Trump. ¿Alguien lo ha jugado? Los resorts de Trump. ¿Alguien ha ido a sus resorts? Los casinos de Trump. ¿Alguno le tocó ir a sus casinos? Que ya no son de él, los tuvo que vender. ¿Los filetes de Trump? ¿Alguien probó las carnes que él vendía? La universidad Trump. ¿Alguien atendió o conoce a alguien que haya ido a su universidad o se haya educado gracias a esto? Y bueno, la página de viajes de Trump, entre muchas otras opciones de emprendimientos y negocios que trató, que intentó. Podríamos atribuir parte de su éxito a que no tiene miedo de fracasar y de intentar. El problema es que cuando intentas y emprendes directamente en la bolsa por medio de un SPAC, estás apostando con dinero o estás probando con dinero de inversionistas, no con tu dinero. Entonces el fracaso se lo pasa a todos los inversionistas, no es solo para él. Pero bueno, entonces veremos qué sucede. Vamos a seguir con el video, porque una red social es para llegar al consumidor final, es para llegar al usuario, para ser parte de su vida. Entonces si tú sabes vender, sabías producir videojuegos, no es lo mismo crear un ecosistema, pero bueno, para una red social en la que se comuniquen las personas, en la que haya... En fin. Y los videojuegos en los que... Es que uno de los directores propuestos trabajaba en Atari. Entonces no eran ni siquiera videojuegos y otra de las empresas en las que él trabajaba quebró en 2019. Uno de los posibles directores. Entonces esto no son tan buenas noticias, en mi opinión. Y no nos habla muy bien de los posibles directores, porque los otros también estaban en el sistema financiero, otro comercializaba aguas, me parece. Y todo esto leyéndolo en las noticias, ¿verdad? Porque todavía falta mucha información que nos den. Entonces no se mencionan detalles, eso hay que dejarlo claro, pero al ver esto hay que ver cómo es que los inversionistas están apostando. Literalmente están apostando. Y normalmente esto solo se podía hacer por medio de brokers internacionales o en Estados Unidos, pero ahora también lo vas a poder hacer desde México. Cualquier persona lo va a poder hacer. Y es algo peligroso, porque son apuestas, que muchos están conscientes de eso, pero hay muchas otras personas que ven los planes que tienen y dicen, oye, esto puede valer mucho más. Nada más que ojo, hay que ahorita revisarlo. Pero entonces ya desde México, con GBM Trading USA, vas a poder invertir también en este tipo de cosas. O hacer apuestas en este tipo de cosas. Como yo lo veo, y la única manera en la que para mí podría ser sentido, sería hacer trading con esto. Mismo caso de lo que yo mencionaba con AMC y con GameStop. Yo sé, me lo dijeron en el canal, compra GameStop, compra AMC como proyecto del canal, no lo consideres como parte de tu portafolio, hazlo para el canal. No lo hice. En alguna ocasión lo podría hacer, en alguna ocasión lo podremos hacer, ver cómo son las acciones, decidir vender, hacer un en vivo de eso. Pero por ahora no me ha animado. Y tampoco me animaría tanto con esta empresa, Trump Media Group. Me suena curioso. Y más porque, bueno, AMC y GameStop tenían cierto valor. Esta empresa, no sé si le veo el valor, más que el efectivo de 300 millones de dólares que van a tener. Ahora sí, para cuadrar un poco los números, y para cuadrar aparte, sin contar que los competidores para estas grandes empresas muchas veces fracasan. Con 300 millones de dólares, que es menos budget, es menos presupuesto de lo que tiene Facebook, de lo que tiene Netflix, de lo que tiene Disney, de lo que tiene Amazon, de lo que tienen todas estas empresas, con 300 millones de dólares, planas de ser un competidor útil para cada una de estas, es a largo plazo, me imagino, porque todavía no hay un plan. Entonces, es ridículo pensar que con 300 millones de dólares, con un equipo que no tiene experiencia, a menos que contraten gente que trabajaba en Facebook, en Google, en Amazon, no veo la posibilidad de lograrlo. No entiendo por dónde van. Lo que dicen algunos inversionistas, y lo que he estado viendo en Twitter, que ni siquiera usó Twitter, pero me metí para leer de esto, es que hay justificaciones de que las personas conservadoras se quieren ir de Twitter, se quieren ir de Facebook y quieren irse a otras redes sociales. Estoy completamente de acuerdo de que muchas personas quieran usar otras redes sociales, así como muchas personas no quieren usar Google como su search engine principal, incluyendo a Joe Rogan, que mencionó que él ya no quería usar Google como su navegador, como su motor de búsqueda principal. Y lo entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué creerían que la que nos ofrece Donald Trump, o la que ofrece el equipo de Donald Trump, sería buena, si ni siquiera tienen el dinero para hacerlo, no tienen la infraestructura. Y no solo eso, quieren atacar un montón de mercados. No lo están planificando poco a poco y ya van a sacar una versión beta. Vamos a ver qué sucede. Pero si alguien es popular, si a alguien lo conoce todo el mundo, es a Donald Trump. Puede ser que traiga a millones de personas a su cuenta. Eso es lo que he estado leyendo en Twitter. Que la posibilidad de que Donald Trump, de un solo movimiento, atraiga a millones de seguidores a sus plataformas, puede dar ese brinco que requiere para poder empezar a ser rentable, para poder empezar a fondear los otros proyectos. Pero eso es demasiado descabellado. Es una locura. Se me hace esa especulación a lo máximo. Porque esas empresas pierden dinero por mucho tiempo. Por otra parte, vas a tener que usar servicios de tecnologías como los que tiene Amazon. No sé cómo lo vayan a ver eso las superempresas. No sé cómo lo vayan a ver de decir, ok, aquí voy a poner el servicio de Donald Trump para permitir que mientras él está usando mi plataforma, él sea rentable y después él ponga la competencia. Que yo sé que en un mercado, obviamente, se tiene que poder, y por regulación, tienen que poder hacerlo, tienen que poder competir usando también la infraestructura de los competidores, pero no me hace tanto sentido. Ni siquiera me hace sentido que van a requerir desde el principio a estas grandes empresas pensar en después destruirlas o ganarles el mercado. Un servicio de streaming, no están viendo lo complicado que ha sido para Netflix, para Disney, para Apple lanzarlo, para Amazon lanzarlo. No, hay un montón de empresas que están batallando y salen a decirlo así como si fuera tan fácil una producción de una película. En Disney tiene más presupuesto que todo el dinero que tiene esta empresa. Una película grande, una de las películas más caras, estoy de acuerdo. Sí, yo sé que hay películas baratas, yo sé que hay producciones baratas. Pero sigo viendo lo difícil. Lo vamos a seguir viendo hasta las noticias, vamos a seguir mencionándolo si hace falta. Las preguntas que tengan, déjenlas en los comentarios, porque se van a ir respondiendo los próximos días. Vamos a ver si se concreta. No hay todavía nada concreto porque se tiene que aprobar esto por la Security Exchange Commission y a esto agregarle que no hay ni siquiera información del equipo. Entonces no sé cómo van a aprobar un proyecto en el que todavía no tienes un equipo directivo, en el que todavía no tienes los números. No sé, me suena muy raro todo, me suena muy descabellado. Más que cuando estábamos hablando de GameStop y de IMC. Pero puede ser algo divertido, puede ser algo para hacer trading, pues estoy de acuerdo, pero pues no es mi estilo. Yo invierto a largo plazo y por ahora me mantengo alejado, pero poniendo mucha atención a este tipo de cosas. Muchas gracias inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Al rato a lo mejor les dejo en la descripción el link de mi usuario en la plataforma de Donald Trump. Vamos a ver si hacemos un grupo ahí. Les dejo el curso de bolsa en la descripción por si lo quieren revisar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.